Fíjate qué cosa tan bonita. Esta paciente llegó conmigo por dolores de cabeza, dolores de cabeza muy fuertes y sumido en sus oídos. Tras checarle la presión arterial, pues bueno, me di cuenta, este fue el primer día que vino conmigo, el 18 de noviembre, trae 165 sobre 110. 165 es la presión sistólica, 110 es la presión diastólica. Presión sistólica significa, o sea, 165 significa la presión en las arterias cuando el corazón no se contrae. Y presión diastólica, o sea, esa de 110 es la presión cuando el corazón se relaja o se vuelve a llenar de sangre, ¿ok? Entonces ella trae 165, 110, lo cual explica una gran parte de los síntomas que ella traía. Entonces le dejé de tarea, obviamente, bueno, le revisé otras cosas y todo, ella trae una obesidad más o menos grado 1, grado 2. Entonces la presión, le dejé de tarea que se estuviera checando la presión en la mañana y en la noche ya con el medicamento que yo le prescribí, ¿ok? A ella la dejé con un régimen de balsartan, amlodipino e hidroclorotiazida. Ella, de hecho, ya sabía que tenía la presión alta, pero no se la checaba seguido y únicamente tomaba los sartan. Entonces, le dejé esos medicamentos y fíjense qué bonito, como poco a poco, con el paso de los días, la presión empieza a normalizarse. Si se fijan, los primeros tres días la presión está alta. Acuérdate que ya te he explicado, bueno, en videos previos que la presión debe estar de 130 la sistólica y 80 la diastólica hacia abajo. Siempre, siempre, siempre hay que mantener la presión arterial abajo de 130 a 80. Eso no se te debe de olvidar para nada, ¿ok? Claro está que cuando una persona maneja cifras de presión muy altas, no puedo bajarla a 110, 70 en un ratitito. O sea, no debo de hacer eso porque luego los pacientes se sienten mal. Cuando un paciente está muy acostumbrado a tener cifras de presión muy, muy altas, y luego de repente se las bajamos a una cifra, aunque sea normal, pero la bajamos mucho, y de repente, entonces los pacientes se sienten fatales, se marean, les dan náuseas, se sienten como que se van a desmayar. Entonces, la disminución de la presión arterial, pues debe ser paulatina. Entonces, fíjense qué bonito. Le puse puntitos rosas a todas las presiones sistólicas y diastólicas que salieron altas. Entonces, fíjense cómo al principio, los tres primeros días seguían saliendo altitas. Los días de en medio, como que algunas sí y algunas no, y algunas en el borde. De, mira, 180, 137, 80, 136, etcétera. Y los últimos tres días, ve qué cosa tan hermosa. Los tres días, presiones sistólicas dentro de rango, diastólicas dentro de rango, en las mañanas y en las noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te queda el ojo? Y la paciente, pues obviamente se siente mucho mejor, sin dolores de cabeza ni zumbido de oídos.